Hola, vamos a hacer entonces un pernil de cerdo, una receta colombiana, típica para el 24 de diciembre y el 31, para celebrar el fin de año, es muy buena. Entonces tengo un pernil alrededor de 15 libras, vamos a frotarlo con sal marina, por todos lados. Bueno, y acá tengo panela rallada, vamos a ponerla también por todos lados, arriba y abajo, que se impregne bien. Voy a frotarlo y a apretarlo bastante, y lo vamos con el para la nevera, de 3 a 4 días, que haga como un curado. Y esto es lo que queda, queda como una melaza, y eso entonces lo vas a estar volteando cada día si puedes, y le incorpora los jugos, lo vas bañando. Yo lo guardé, ahí está, y después de 3 días que pasaron, lo sacas, y vamos a ponerle todo el chorro de agua, quitarle toda esa mezcla. Ahí está, por las mismas, unas rajaduras que tenía, también, hay que lavarlo muy bien, porque si no te queda muy salado, ni si te ocurra no lavarlo. Igual también lo voy a ir escurriendo, y vamos a secarlo, para que el mojo que vamos a seguir en el siguiente paso nos quede muy bueno. Bueno, entonces ahora en una licuadora voy a poner 3 pimentones verdes, 3 cebollas, y una cabeza de ajo. Eso va a ser un mojo muy bueno. Bueno, ya sabes que la mejor forma de partir un ajo es pegarle un golpecito, y mira, sale de una. Le puse una cabeza pequeña. Entonces metí a la licuadora, la prendí y no me agarró. Entonces le tuve que poner un vaso de agua, en este caso era agua, pues, agua fría. Pues poner cerveza, vino, no hay ningún problema. Lo mezclamos, y mira que ahí sí coge todo. Estaba mirando la cantidad y dudé, de que no me iba a alcanzar. Entonces le puse un pimentón rojo que tenía, otra cebolla y otro pimentón verde. Eso y pensé que, pues, ya era la medida justa para el pernil. Ahí está, mezclamos todo. Ahora vamos con los condimentos. Entonces tengo orégano, tomillo seco, esto es pimentón picante. Tengo comino molido, hojuelas de chile y sal. No te excedas en la sal, porque igual ya tenía la base de sal y azúcar que habíamos lavado. Ahí está, y no lo voy a licuar. Lo vato, pues, lo incorporo con una cuchara. Para no mezclar mucho las especias, no es lo ideal. Pues molerlas con las cuchillas de la licuadora. Es mejor así, tal como vienen. Ahí está. Lo pongo bien por todos lados, incluso por abajo, para que todo ese sabor le llegue cuando vaya a guardar. Esta lo meto en una bolsa, como proteger de los olores en la nevera. Igual huele muy rico, pues, a ajo y a todos esos ingredientes. Pero protegemos más la nevera. Ahí va de nuevo, de tres a cuatro días. Que se incorpore bien, que quede bien rico. Bueno, ya pasaron seis días. Lo saco de la nevera. Ya está totalmente curado y marinado. Vamos a ponerle el resto de la marinada. Yo me cambié a otra coca de aluminio. Porque esa no me iba a caer en el horno que tengo. Tienes que tener cuidado con eso. Entonces, ahora tenemos una cerveza. Qué mejor que una cerveza colombiana. Esta cerveza es súper rica. La ponemos como por todo lado y por encima. Vamos a bañarlo. Para que no nos quede reseco. Igual le da muy buen sabor. Ahí está todo ese alcohol. Se va a evaporar en la cocción. Lo tapamos con papel aluminio. Yo le puse dos capas. No hay que apretarlo. Puede que se quede totalmente como si se fuera a cocinar. Mira que, inclusive, tiene por donde respirar. La idea es que no se nos queme el mojo que tiene por encima. Esto es la marinada. Encontré una tabla de las cocciones. Ahí están. Yo me iba por medium well. Well sería como lo que le gusta a todo el mundo. Son las que igual el cerdo, pues por el tema de cocción, es mejor que quede bien. Y más para darle gusto a todo el mundo. Ya está. Entonces, son seis horas que se debe cocinar. Y acá pasaron dos horas y lo volteé. Estaba súper caliente. Pilas con eso. Ahí coge un papel para ayudarme. Y lo muevas con los jugos. Y vuelve. Esta receta empecé a las ocho y media de la mañana. Y estoy terminando dos y media, tres. Creo que terminé con las tres de la tarde. De nuevo al horno. Sale. Porque ya ha pasado ahí cuatro horas. Igual. Vamos a revisarlo. Y tenía un termómetro. Entonces lo puse. Y mire la temperatura. Ya tenía pues como mis dudas. Ahí se subió como a 150 grados Fahrenheit. Son alrededor de 66 grados centígrados. Como para mirar internamente. Pues que no me fuera a resecar. Ahí lo volteé. Entonces vi que todavía le faltaba. Estamos buscando alrededor de 170 grados Fahrenheit. Lo bañas. Cada vez que lo voltees lo bañas. Y cierras el horno. Para no perder todo el calor del horno. De nuevo. Otra cerveza. Ahí cuando la estaba aplicando. Tumbé la marinada. Entonces me tocó volverla a poner. Ahí está. Lo tapé y vuelve al horno. Para terminar las horas que faltaban. Pasaron seis horas. Lo saqué. Y le puse el termómetro en la parte central. Para buscar los 170. Y ahí está. Mira. 170 estables. En todo el centro. Ahora le quite el papel aluminio. Lo bañé. Y así lo vamos a meter al horno. Porque estamos en esta parte alrededor de una hora. Pero la parte de arriba va a estar más expuesta. Entonces debes cubrirlo. Ahí le hice un pequeño corte. Como para mirar que si estuviera bien cocinado. Está adentro. Y listo. Mira que le puse aluminio arriba. Para que no se queme ese mojo. Y así quedó súper bueno. Muy rico. Ahora debemos sacarlo para separar los jugos. Y que el pernil se enfríe y repose. Todos los jugos van a ir hacia el centro. Acá está. Hay que pasar todo esto por un colador. Para hacer el gravy o la salsa que va a acompañar el pernil. La tamizó bien. La puse a hervir. Y ya le incorporé la harina de trigo. Le puedes poner también maicena o mantequilla. Pero en este caso no he necesitado mantequilla. Tenía suficiente grasa. No era necesario. Entonces lo puse y me quedó como unos grumos. Entonces me pasé a batidor. Igual si te quedan grumos al final lo puedes pasar por un tamiz. Pues por el mismo colador. Y te queda súper bien la salsa. Ya está. Ya tenía el espesor que estaba buscando. Súper bueno. Vamos a presentarlo a la tabla con el gravy. Bueno, listo el pernil de cerdo. Quedó muy bien. Tiene muy buena pinta. Acá está el gravy. Pues lo que las hace la reducción. Con un poquito de harina. Y no lo tuve que ponerle mantequilla. Porque ya tenía la grasa del cerdo y con ella es suficiente. Vamos a partir a ver qué tal quedó. Si es el punto se ve súper bien. Ahí está. Quedó súper rico. No quedó reseco. Quedó en el punto que es. Muy bueno. Bueno, espero les haya gustado y que lo intenten. Una receta muy buena y a todo el mundo le gusta. Es muy rica la verdad. Bueno, y los que me han seguido en mi canal. Les agradezco. Y que tengan un feliz año. Muchas gracias por ver mis videos. Chao. Los quiero. Bye. Chau.